Especial, 4 de mayo, joven, del año 21. El tema que nos toca en esta ocasión, joven, es atmósfera. Ahí tenemos una imagen, joven, de la atmósfera y objetivos que esperamos alcanzar en esta ocasión, joven. Primero, conocer la composición de la atmósfera y sus características. Y también, joven, identificar las capas de la atmósfera y sus principales funciones. ¿Ya, joven? Ya, Marco Ramos Cueva también, que se incorpora acá a la conexión, se incorpora acá a su secuencia semanal, Aprendo en Casa, muy buenos días. También nos puede sintonizar en la señal abierta de Televisión Nacional del Perú, Canal 7, desde su pantalla, joven, en todos sus hogares. Ya, muchas gracias a los padres, madre y familia que nos dan esa confianza de llegar a los hogares. La introducción, joven, la secuencia, una introducción, características y definición de la atmósfera, las capas de la atmósfera y las funciones que tiene la atmósfera, joven. A ver, yo te digo, ¿por qué es importante este tema? Este tema, yo te pido, joven, ponle mucha atención. Por más que lo hayas hecho el año pasado, el anteaño pasado, en tercero, en segundo, en primaria, en secundaria, vuélvela a tomar atención, joven, porque este tema es importante para entender el que viene la próxima semana. El de la próxima semana es un tema recurrente, frecuente, del examen de San Marcos, que es calentamiento global, contaminación atmosférica. Y en este caso, joven, para entender ese otro tema, este es importante, este es elemental. Es como que para aprender a leer necesito saber las vocales. Ya, estos son como los vocales, joven, en serio. Ya, vamos a ver, joven. Una introducción sencilla, mira. Ahí tenemos una imagen de nuestro planeta vista desde el espacio, ¿ya? Ahí tenemos una imagen satelital desde el espacio hacia nuestro planeta, joven. ¿Y qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que apreciamos que rodea, que envuelve a nuestro planeta? Ahí vemos un color celeste que sobresale, que es el reflejo del mar sobre el cielo. Pero vemos también que rodea a nuestro planeta una capa de gases, una masa de gases que por algunas partes es blanco intenso y otra es traslúcida y que son las nubes, es la nubosidad. Y yo apostaría que esta imagen corresponde a la parte norte del Atlántico en la zona tropical, en la zona del Caribe. Y específicamente en la temporada entre julio, julio aproximadamente, entre junio y julio, que es donde empiezan los huracanes. Se ve ahí clarito, joven, un sistema de huracán que está, bueno, seguramente formándose y va a arrasar sobre algunas partes del Caribe, las islas y posiblemente la costa de Estados Unidos. A ver, joven, les hago la pregunta. Aula 042, ¿por qué crees que es importante la atmósfera, joven? De manera voluntaria, lo puedes poner por el chat, lo puedes, si quieres, tienes espacio para hablar por el micrófono, con toda confianza acá la cabina de transmisión de TV Perú nos dice que la cabina está habilitada, los micrófonos pueden participar, si es que quieren también, ¿verdad? Joven, ¿por qué crees que es importante la atmósfera? Muy bien, Juan Alejandro, Alexandro nos dice, profe, mantiene el aire en la Tierra para sobrevivir. Claro, la atmósfera es una capa de gases que nos envuelve y permite la respiración. Nos protege de los rayos solares. Muy bien, señorita, Raquel María nos dice, nos protege de la radiación solar. La radiación solar, si no tuviéramos un filtro, una capa protectora, si la Tierra no la tuviera, nos sobrecalentaría, nos quemaría, evaporaría el agua de los océanos y no tendríamos vida, ¿sí o no? Joven, miren, y la pregunta en sentido inverso, ¿qué pasaría si la Tierra no tuviera atmósfera? Ajá, también nos ayuda para la gravedad. ¿Qué pasaría si la Tierra no tuviera atmósfera, joven? ¿Qué dices? A ver, ¿qué pasaría si el planeta, si la Tierra no tuviéramos atmósfera? ¿Estaríamos acá para empezar, joven, o no? ¿Estaríamos acá o no? No estaríamos acá, ¿sí o no? No tendríamos esta sesión semanal de Aprendo en Casa, del curso de geografía, no la tendríamos, joven. No sobreviviríamos, ¿sí o no? Y tú tampoco estarías pensando en ella, ella no existiría para ti, así como tú no existes para ella, joven. No estaríamos nosotros presentes acá en el planeta, joven. Favorece con ventajas al planeta como protegernos de algunos gases dañinos del exterior. ¿Ya? Ah, ya, muchas gracias compañera Rosa. Sí, es un cambio temporal nada más. ¿Ya? Joven, ¿qué más? A ver, el mouse a veces se pone de color naranja y no quiere funcionar. Ahora sí. Es importante que, por ejemplo, mira, funciona, como dice su compañera Mariluz Pacheco, como un escudo protector. ¿Ante qué, por ejemplo, meteoritos? Nos protege de meteoritos, que si no tuviéramos atmósfera, la superficie de la Tierra sería como la de la Luna, llena de cráteres, llena de huecos. ¿Ya? Otro, joven. Nos protege del viento solar, de los rayos solares distintos que hay. ¿Ya, joven? Otro. La atmósfera, joven, es importante porque regula la temperatura de nuestro planeta, permitiendo que haya vida al interior. Regula la temperatura y permite la vida, joven. ¿Ya? La atmósfera, en ese sentido, joven, es muy importante, es muy valiosa. Y yo te pregunto, joven, ¿tenemos que cuidar la atmósfera, sí o no? ¿Tenemos que ser cuidadosos, por ejemplo, en nuestro consumo, en nuestra producción, en nuestro quehacer diario, sí o no, joven? Para no impactar negativamente, dañina, de forma dañina en la atmósfera. La respuesta, obviamente, cae por su propio peso, es afirmativa. Tenemos que cuidar la atmósfera, así como que tenemos que cuidar, por ejemplo, los ecosistemas marinos, acuáticos, de agua dulce, de agua salada. Y así como tenemos que cuidar nuestro jardín, o cuidamos nuestro jardín y el parque que está frente a nuestra casa, tenemos que cuidar el planeta, joven, de manera general. ¿Ya? Excelente, ya, Marco Ramos, muy buena observación. Ahí quería llegar, justo, me has quitado, te has dado un paso adelante. Muy bien, ya, Marco. Su compañero nos dice algo muy verdad, algo que es muy cierto, joven. Nosotros, como cada uno, podemos contribuir con el medio ambiente. Como seres humanos, como personas, como profesor Carlos, como ya, Marco, como Cleofe, como Cintia, como todos, podemos contribuir con el medio ambiente. Pero nuestra contribución es así. Claro, sumando, de repente llega así. Sí, pero yo te pregunto, la industria automotriz, por ejemplo, la industria de los hidrocarburos, las industrias que transforman materias primas en base a hidrocarburos y que sacan productos sintéticos, ellos, ¿cómo impactan en el medio ambiente? ¿Lo hacen así? ¿Así? ¿O lo hacen así? Sí, en ese sentido, joven, quienes tienen una muy grande responsabilidad, y ya no solo económica, sino también política, es las grandes industrias, las grandes transnacionales, las grandes empresas. Y que no los vas a encontrar en países como Bolivia, como Perú, como Ecuador, no los vas a encontrar en países como Haití, por ejemplo. Los vas a encontrar en países como China, como Estados Unidos, como Rusia, como India, como Japón, y ellos son los grandes responsables, principales responsables de un grave problema que hoy en día se llama calentamiento global. Y, obviamente, para un poquito agarrarlos del cuello, frenarles y cerrarles un poco las válvulas, las chimeneas que ensucian al planeta, hace algunos años se ha firmado un protocolo que se llama el Protocolo de Kioto. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana, joven. Pero, muy bien, es cierto lo que dice su compañero Ramos Cueva, Gianmarco. Muy bien, joven. A ver, joven, continuamos. ¿Qué es la atmósfera? La atmósfera es la parte gaseosa que cubre la Tierra. Sin ella no sería posible la vida, joven. Esa es la atmósfera. Es la parte gaseosa que cubre la Tierra. Sin ella no tendríamos vida en nuestro planeta, joven. Características y composición. A ver, continuamos, joven. Mira, ahí tenemos a la atmósfera. Una vista preliminar directa de la atmósfera. Para empezar, joven, ¿qué observamos? ¿La atmósfera es homogénea o es heterogénea? ¿Qué dices? ¿La atmósfera es homogénea alrededor de todo el planeta o tiene variantes? ¿Tiene diferente grosor? ¿Cómo la ves, joven? ¿Es heterogénea, sí o no? Heterogénea, además, porque tiene un montón de gases distintos. Y miren, joven, un detalle. Sobre los polos es más ancha. Disculpa, sobre los polos es más angosta. Sobre el Ecuador es más ancha. Sobre la zona ecuatorial es más ancha, joven. Pero eso es en la primera capa, nada más. Esa es en la tropósfera. Una definición de atmósfera, joven, es... La atmósfera es la capa de gases que envuelve a la Tierra. Esa es una definición de atmósfera, joven. La atmósfera es la capa de gases que envuelve a la Tierra, joven. ¿Ya? Características. Espesor variable. Mayor espesor en la zona ecuatorial. Menor en la zona polar. Compresibilidad. ¿Qué significa? Se puede apretar, se puede reducir por fuerzas. Elasticidad se estira. Y es móvil, es dinámica, joven. La atmósfera es muy dinámica. Por ejemplo, joven, mira. Hoy día, antes de venir a tu clase, fui a hacer compras a un supermercado. Ahora los supermercados abren 7 de la mañana. Yo tengo uno que está cerca de mi casa. Y yo vivo en una zona aledaña al mar. Mi distrito, mi barrio, está a unas 5 o 6 cuadras de la playa. Yo vivo en el distrito de San Miguel. Estoy a la altura de la cuadra 5 de Patriotas. Y de acá a la Avenida La Paz, a la espalda está la Costanera. Estoy a unas 5 o 6 cuadras nada más. Y normalmente este distrito, sobre todo en los meses de otoño a invierno y primavera también, normalmente en las primeras horas de la mañana siempre está cubierto de una densa neblina. Yo te pregunto, joven, la neblina intensa, que es humedad, baja la sensación de temperatura, por lo tanto da frío, y que es humedad que uno la puede respirar. Yo te pregunto, joven, esa intensa neblina, densa neblina, es una forma de dinámica de la atmósfera, sí o no, joven? Bueno, ¿qué dices? En ese sentido, joven, la atmósfera es móvil, es dinámica, es cambiante. Muy bien, señorita. Mariluz Pacheco. Ahora, lo que te pueden preguntar, joven, está aquí. ¿Cuáles son los factores que posibilitan la existencia de la atmósfera? ¿Qué factores permiten, posibilitan que tengamos atmósfera en nuestro planeta? Joven, ahí está, mira, en primera instancia, la energía solar, la radiación solar, el sol, joven, ¿qué hace? Calienta los gases de la atmósfera, y al calentar un gas, joven, tú sabes que este es volátil, se mueve, se expande, y por lo tanto agarra dinámica, coge dinámica, joven. La energía solar hace dinámica de la atmósfera y la gravedad mantiene la atmósfera alrededor de nuestro planeta. ¿Ya, joven? Esos son los factores que permiten la existencia de la atmósfera en nuestro planeta, la energía solar y la gravedad, joven. La radiación solar dinamiza la atmósfera y la gravedad, joven, que la mantiene alrededor de nuestro planeta. ¿Ya, joven? Ahí lo tenemos, joven. Eso también te pueden preguntar. La gravedad, ¿qué hace? Atrae a todos los gases alrededor de la Tierra y evita que se vayan al espacio, que se pierdan en el espacio. ¿Ya, joven? Bien, continuamos entonces. Otro. ¿Y verdad, joven? ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el origen de la atmósfera? ¿Te has preguntado eso alguna vez, joven, o no? ¿Cuál es el origen de la atmósfera? ¿De dónde apareció la atmósfera? ¿Habrá sido soplo divino? ¿Habrá sido el chasquido de Thanos? ¿Qué habrá sido el origen de la atmósfera, joven? ¿Alguna vez te has preguntado? No lo sé, dice su compañero. Es una incógnita. No, te preocupes, David Fernández. David Fernández, lo que estamos mencionando. Allá, ahí está. Aldrin Eduardo, ya. David Fernández, estábamos haciendo una pregunta acerca, primero, algo que no está en las diapositivas, pero lo vamos a mencionar. Ahora, ¿cuál creen ustedes que es el origen de la atmósfera? Y aunque ustedes no lo crean, joven, la atmósfera tiene doble origen. Proviene una parte pequeñita del espacio, pero la mayor parte de lo que hoy es la atmósfera, joven, estaba dentro de la Tierra, dentro de nuestro planeta. ¿Cómo, joven? Cuando se forma la Tierra, muchos elementos de la tabla periódica quedan contenidos dentro. Y era muy caliente la Tierra, muy volátil al interior. Y en algunos momentos empieza una intensa actividad volcánica en la Tierra. Intensa. La Tierra no tenía mosferantes. Empieza una intensa actividad volcánica hace millones de años, miles de millones de años. Y esa actividad volcánica, ¿qué hace? Calienta más la Tierra, porque arroja inmensas, inmensas, inmensas cantidades de gases a la atmósfera. CO2, metano, óxido nitroso, oxígeno, nitrógeno puro. Arroja un montón de gases que calientan más la temperatura de la Tierra. Pero estos gases, como había gravedad, se quedan, se quedan, se quedan, van saliendo, se quedan, se quedan, se quedan, hasta que en un momento se estabilizan, baja la temperatura, y al bajar la temperatura, joven, empiezan a fusionarse. Y surgen de estos gases, joven, el H2O, dos de hidrógeno y uno de oxígeno, se juntan, y cae la primera gota de agua, y empieza a caer, y cae más, y cae más, y cae más. Y así se formaron los primeros océanos. Y luego de eso, joven, dentro de los océanos surge la vida. Con las primeras, lo que hoy conocemos como fitoplancton, ahí surge la vida en los océanos, joven. ¿Qué te parece, joven? Ese fue el origen de la atmósfera. Y con el tiempo, los gases se estabilizan, se enfrían, y nos da la estabilidad que hoy tenemos en la atmósfera, joven. ¿Qué te parece? En ese sentido, joven, se repite para todos los que recién se conectan. Estamos en vivo también para Televisión Nacional del Perú, Canal 7. Nos puedes sintonizar en tu pantalla, joven. Para todo nuestro país, lo que podemos ver, joven, es que la atmósfera es la capa de gases que envuelve a la Tierra, tiene esas características, y lo que permite la existencia de la atmósfera, joven, son dos factores. La radiación solar, que la dinamiza, la hace volátil, y la otra, joven, la gravedad que hace que la atmósfera se quede adherida a la Tierra y no se pierda, no se disipe, no se vaya por el espacio. Ya, joven, esa es la idea básica que estamos mencionando para todos los que recién se conectan. Continuamos, joven. ¿Ya? Continuamos. A ver, la composición de la atmósfera, joven. ¿Cómo se compone la atmósfera químicamente? Mira, joven. La composición de la atmósfera, ahí la tenemos. Nitrógeno, oxígeno. ¿Qué te parece, joven? El nitrógeno de la atmósfera abarca el 78%. Esto es importante saberlo, joven. ¿Sabes por qué? No solo porque vieran una pregunta más adelante, sino porque a veces cuando vamos al campo, subimos al techo de nuestra casa o de repente como tú subes tus escaleras amarillas hasta lo más alto de tu cerro, joven. Ves Lima a lo lejos, grandes y todos los edificios, las casas desde tu cerro e inhalas así. Tomas aire, dilo, exhala, joven. Y tú dices, estoy respirando aire puro, bastante oxígeno. Y es cierto, uno respira oxígeno, pero cuando uno inhala, también inhala nitrógeno. El nitrógeno también entra en nuestro cuerpo, solo que nuestro cuerpo trabaja, funciona, se corresponde con el oxígeno, joven. El nitrógeno además corresponde a las casi tres cuartas partes, a ver, cuatro o quintas partes de todos los gases de la atmósfera, joven, 78%. El oxígeno es la quinta parte y el resto que queda, joven, está repartido en otros gases. Joven, aula 042, tú debes conocer a estas alturas la tabla periódica, ¿sabes la tabla periódica? Desde el colegio, de la primaria, de la secundaria. Y te acuerdas que en la tabla periódica hay una columna vertical que dice gases raros o gases nobles en la columna 8A. ¿Te acuerdas? Ya, todos esos gases que están en esa columna, joven, son los otros que están en ese pequeñito porcentaje de la atmósfera. ¿Cuáles son? El radón, neón, senón, argón, criptón y muchos on, ¿sí o no? Muchos gases que terminan en on, son los gases nobles. ¿Ya, joven? El argón, el sedón, senón, radón, criptón, argón y muchos on, joven. ¿Ya? Bien, joven, ¿qué más? Ahí estás tú cuando subes a la parte alta de tu cerro, de tu montaña, a poner una antenita para sintonizarnos acá en tu secuencia semanal. Aprenden casa, estás inhalando el aire, joven. ¿Y para qué sirven algunos gases, joven? ¿Por qué son importantes algunos gases? Mira, joven, el nitrógeno, ¿por qué es importante el nitrógeno? El nitrógeno, joven, disuelve el oxígeno, fertiliza el suelo, el oxígeno permite la respiración de los seres vivos, la combustión y el dióxido de carbono, joven, es un gas de efecto invernadero que retiene calor. ¿Ya, joven? El dióxido de carbono, me habían preguntado hace rato por ir por el chat, prof, ¿y qué son los gases de efecto invernadero? Los gases de efecto invernadero son todos aquellos gases que tienen la propiedad de almacenar calor, concentrar calor, atrapar el calor y por lo tanto suben la temperatura. Esos son los gases de efecto invernadero. Uno de ellos y el más presente hoy en día en nuestro planeta y que genera un grave problema que se llama cambio climático es el dióxido de carbono. En segundo lugar está el metano. ¿Ya, joven? Son gases que inciden en un grave problema hoy en día que se llama calentamiento global. Bien, joven, continuamos. Capas de la atmósfera. Vamos a ver, joven, ¿cuáles son las capas de la atmósfera? Ahí tenemos un gráfico vertical de la Tierra en la parte inferior hacia arriba donde están los satélites en el espacio de las capas de la atmósfera, joven. ¿Ya? Vamos a verlo esa clasificación. ¿Cuáles son las capas de la atmósfera? Hay dos formas de clasificar la atmósfera. Dos criterios. Uno es por la composición química y el otro, joven, por temperaturas. ¿Ya? Ajá, Aldrin, excelente. Lo voy a pasar para todos. Lo vamos a replicar porque sí, sí corresponde. Mira, su compañero Aldrin nos dice, profe, hay que recordar Temte. ¿Qué significa Temte? Vamos a ponerlo para todo, joven. Ahorita lo pongo, no te preocupes. Y lo mandamos. Lo voy a escribir rápido, joven. Voy a obviar un poquito las tildes. Tener su compañero nos alcanza una mnemotecnia para recordar en orden. Temte. Y ahí están, joven. Te lo estoy enviando por el chat para todo el mundo, joven. Así como trampolín a la fama para todo el mundo, ahí va, joven. Temte. Tropósfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera. Obviamente, de abajo para arriba. Tropósfera es la primera capa, estratosfera segunda y así sucesivamente, joven. Entonces, ¿cuántas capas tenemos en general? ¿Cuántas podemos contar ahí, joven? Así como los dedos de nuestra mano, ¿sí o no? Cinco. Muy bien, Jimena. Son cinco, ¿sí o no? Son cinco capas y ahí va una palabrita que nos alcanza su compañero para poder recordarla, joven. Y esa clasificación es la clásica. Es la clásica. ¡Ajá! Eros Paolo, parece que hay un alumno que él ha enseñado alguna vez. Un saludo para Eros Paolo. Confírmame a ver si te he enseñado alguna vez en la otra vida, en el otro tiempo, en el mundo paralelo, en la dimensión desconocida, cuando hemos hecho Ouija y nos hemos contactado, de repente ahí te he enseñado, joven. ¡Ah! Joven, vamos a ver primero la de la mano derecha, de acuerdo a la temperatura, joven. ¿Ya? De acuerdo a la temperatura. A ver, joven, la tropósfera. La tropósfera es la primera capa. Acá lo vamos a mencionar a grandes rasgos, nada más. La tropósfera, joven, es la primera capa, llamada también esfera de la vida, donde nos encontramos nosotros. Ahí están los seres vivos, ecosistemas, plantas, flora y fauna. La estratosfera es la segunda capa, un poquito más arriba. Y esas dos, yo diría que son las capas más importantes. La tropósfera, porque estamos nosotros, en la capa más dinámica, las tormentas, la lluvia, los tornados, los huracanes, la helada, el friaje, ocurre en la tropósfera. La estratosfera es una capa también importante, más alta, mucho más alta, pero ahí, joven, es importante porque ahí encontramos a la capa de ozono y la capa de ozono es fundamental para la vida en nuestro planeta porque filtra las radiaciones más peligrosas que provienen del sol, la capa de ozono, joven. Capa intermedia, la mesósfera, más arriba, joven, la termósfera y finalmente la exósfera. ¿Qué tiene de especial la mesósfera? Es la capa de más bajas temperaturas, es la capa más fría, joven. Es la capa donde las temperaturas llegan hasta menos 150, menos 160 grados centígrados, menos, o sea, bajo cero. Es la capa más fría, tan fría como el corazón de ella hacia ti, joven, tan fría como los sentimientos que ella siente por ti, fríos, helados, congelados. La termósfera, joven, es la capa de mayores temperaturas, de máximas temperaturas y la exósfera ya es el espacio exterior donde están los satélites. La foto que hemos visto hace rato, joven, se toma desde la exósfera, por ejemplo. Muy bien, Juan Alejandro, David Fernando, para de sufrir, para de llorar, olvídese de ella, joven. Es mejor concentrarse en la preparación, nada de lágrimas, nada de suspiros, olvídese de ella, joven. Realmente tienes que pensar que ella te buscó, te llamó, solo cuando tuviste el bono nada más. De ahí se te acabó el bono, le diste una parte de tu bono, joven, de ahí se fue, sí o no. Esa es la verdad, joven. Así que mejor concéntrate en tu preparación, en esta preparación, joven. Esto es lo más importante, ella va a saber de ti, ella se va a enterar de ti, ella se va a acordar de ti cuando tú ingreses a la universidad. Recién ahí va a saber de ti. Antes no, joven. Y a la mano izquierda, joven, ¿qué tenemos? La composición química. La composición química, joven, no es tan común, no es tan usual que se utilice, pero también sirve como una forma de clasificación. Tenemos homósfera y heterósfera, nada más. Joven, la homósfera, la homósfera, joven, ¿qué cosa es la homósfera? Como su nombre lo dice, son gases homogéneos, parecidos, y que tienen una característica, son pesados, son más pesados. Ejemplo, joven, gases pesados, nitrógeno, oxígeno, vapor de agua, el metano también está entre estos gases pesados en la atmósfera y la heterósfera, joven, son gases raros, son los gases nobles, gases ligeros, como por ejemplo, el hidrógeno, el helio. Ahí los tenemos, joven. Muy bien, David y Fernando, algunos son muy, muy jóvenes. Ajá, lógico, su compañero nos dice, profe, por eso que las personas no salimos volando de la tierra, eso es por la gravedad, pues joven, claro, gracias a la gravedad, nosotros podemos caminar de aquí a China, de aquí a la Antártida, y si estamos en la Antártida, que es el polo sur, no nos caemos así, porque la gravedad nos atrae hacia el centro de la tierra, y la gravedad hace eso no solo con los seres humanos, o mejor dicho, si la gravedad hace eso con los seres humanos que pesamos 60, 70, 80, 90 kilos, y algunos pesan más todavía, imagínate en lo que puede ser la gravedad con gases, por eso la atmósfera, joven, se mantiene alrededor de nuestro planeta, gracias y debido a la gravedad, joven, ¿no? La gravedad es un factor que posibilita la existencia de la atmósfera, ¿ya joven? Bien joven, continuamos, y por favor, olvídate de ella, quítala de tu memoria, bloqueala de tus redes sociales, así como ella te ha bloqueado hace tiempo, joven, ¿ya? Ajá, su compañera nos dice, profe, si pudiéramos excavar hasta el interior de la tierra, y salimos por el otro lado, ya, eso no se puede hacer, porque vas a cavar, 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 y vas a llegar a una parte de la tierra, del interior de la tierra, donde las temperaturas, donde vas a encontrar, ¿sabes qué? Vas a encontrar lava, vas a encontrar magma, y ahí no vas a poder cavar, es más, ni siquiera vas a llegar ahí, la alta temperatura de esa lava, va a derretir los metales, el acero que estás utilizando para cavar en el interior de la tierra, joven, el único lugar donde se puede cavar al interior de la tierra, es en la memoria, en la imaginación, en la ciencia ficción, así como lo que tú sueñas, tú imaginas, tú lo sueñas, con ella, joven, solamente ahí, tú eres feliz, solamente ahí, tú estás con ella, solamente en la imaginación, nada más, ¿ya? Ajá, Eros Paolo, parece que le he enseñado en el otro tiempo, en la otra vida, un saludo para Eros Paolo, confirma, si te he enseñado en el otro tiempo, en la otra vida, Eros Paolo Montoya, un saludo para Eros Paolo Montoya, jóvenes, vamos a ver ahora sí, capa por capa, ¿ya? Vamos a ver capa por capa, joven, ¿ya? A ver, a ver joven, primera capa, la tropósfera, a veces, hay que también ser duros, hay que ser fríos, hay que decir las cosas, eh, en, con la verdad, para que pises tierra, para que sepas que ella, te buscó solamente por el bono, o que ella solamente te hizo el habla, para acercarse a tu amigo, no para acercarse a ti, te hizo el habla solo para que, le presentes a tu amigo, nada más joven, ¿ya? Es hora que despiertes, es hora que lo entiendas, es hora que pises tierra, joven, ¿ya? Joven, primera capa, la tropósfera, la primera capa, joven, la tropósfera, va de 0 a 15 kilómetros de altitud, en promedio, nada más, en promedio, ¿ya? Es la capa más densa, y más dinámica, más densa, joven, porque tiene la mayor cantidad de gases, aproximadamente el 90% de todos los gases de la atmósfera, joven, estar acá en la tropósfera, y más dinámica, porque esta es la capa de los fenómenos atmosféricos y o meteorológicos, ya hemos puesto un ejemplo hace un momento, joven, la lluvia, la neblina, una nevada, joven, todo eso es parte de la tropósfera, ¿ya? En la capa del tiempo atmosférico, el clima y la contaminación ambiental, aquí ocurre también, joven, el cambio climático, la contaminación ambiental, aquí ocurren estos graves problemas en la tropósfera, joven, ¿ya? en la capa más dinámica, llamada por lo tanto zona de perturbaciones, ejemplo, joven, mira, una lluvia intensa que puede tener rayos, truenos, el arco iris también que puede salir, son fenómenos atmosféricos o meteorológicos, ¿ya, joven? Y mira, ¿cómo funciona también la tropósfera? La tropósfera es importantísima por esto que viene a continuación, mira, del sol viene la radiación, vamos a ponerlo con flechita, joven, mira, mira, del sol viene la radiación, mira, ahí está la radiación, baja, cae la radiación, cae y llega y choca a la superficie de la tierra, ahí está chocando, mira, joven, de la superficie hay un rebote, de la superficie hay un rebote, mira, y de ese rebote luego hay una parte de la radiación solar que escapa al espacio, mira, se va, así, fuga, se va, así como ella se fue de tu vida, joven, pero hay otra parte de la radiación solar que regresa, queda atrapada, queda dentro de la tropósfera, y adivina por qué, joven, esta parte de la radiación solar que da calor y que queda dentro de la tropósfera, queda ahí joven por los gases de efecto invernadero, que atrapan calor y por lo tanto regulan la temperatura de nuestro planeta, joven, ¿ya? Y por lo tanto la atmósfera, joven, cumple una función muy importante que se llama reguladora, que regula, joven, la temperatura en nuestro planeta, mira joven, ahí lo menciona, y esa radiación joven que sube la temperatura en nuestro planeta es la infrarroja, radiación infrarroja, joven, ¿ya? es la radiación infrarroja la que sube la temperatura de nuestro planeta, joven, ¿ya? Bien joven, ahí lo tienes, hay que ser fuerte nada más, claro, hace más calor y te quedas ancochado, claro, por ejemplo, cuando hablamos de estos temas, algunos alumnos me han dicho, profe, ¿por qué de un año a otro siento que el verano es más caliente? ¿Por qué de un año a otro siento que hace más calor en enero, en febrero? ¿Por qué crees joven? ¿Por qué crees eso? ¿Será porque tu cerro cada vez tiene menos plantas? ¿Será porque tu alcalde de tu municipio se ha tumbado todos los árboles? ¿Será por eso solamente? No joven, es porque en realidad hoy en día si hay un grave problema que se llama calentamiento global joven, hay un grave problema que se llama calentamiento global, y si a eso le sumamos, deforestación, producción industrial, el parque automotor, eso joven, incide en el calentamiento global, ¿no joven? Y por eso es que a veces sentimos que cada verano es un poquito más caliente que el anterior, y no es solo una percepción, es una realidad joven, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más joven? Aquí en la tropósfera ocurre un fenómeno también, joven, ¿Alguna vez has viajado de Lima a La Oroya, de Lima a Huancayo, de Lima a Jauja, de Lima a La Merced, o has ido de Lima a Cerro de Pasco, por ejemplo joven? Sí, si has viajado, ya has tenido la suerte de viajar, ahí está, David nos dice, profe, yo vivo por Huaruchirí, un saludo para toda la gente de Huaruchirí, especialmente para toda la población de San Bartolomé, arriba, y Tornamés en la parte de abajo, y también para la población de Antioquía, que el día de ayer han tenido una obra muy importante, inaugurada por el presidente Sagasti, que es de fibra óptica, de alta velocidad para toda la provincia de Huaruchirí y Cañete, un saludo para todos ellos, David Fernando, ¿de qué parte de Huaruchirí nos escribe? Nos saludas, yo conozco San Bartolomé, un lugar muy bonito de los Andes, y donde hay bastante tuna, por ahí, por ahí dice, ya joven, no importa, pero, distrito, allá, distrito Ricardo Palma, claro, eso ya es, pasando Chosica, ya, pero está cerquita Chosica, ya, es el distrito Ricardo Palma, joven, un saludo para todos ustedes, estamos a un pie de San Bartolomé, más o menos una, cuarenta minutos antes de San Bartolomé, ajá, Richard Palma, Ricardo Palma, un saludo, muy bien, David Fernando, excelente, y sí, el día de ayer ha habido una obra muy importante para Huaruchirí, joven, y joven, mira, para los que hemos viajado a los Andes, ya sea Matucana, San Mateo, o hemos ido a, hemos cruzado Ticlio para llegar, por ejemplo, a la Oroya, a Huancayo, a Cerro de Pasco, cuando hemos ido ascendiendo en altitud, a ver, cuando hemos estado a, vale Cajamarca también, vale Cajamarca, vale Ayacucho, vale Cusco, vale Alequipa, vale Puno, vale, joven, cualquier lugar de los Andes, que tú tengas que cruzar la cordillera de la costa, para llegar al otro lado, has tenido que hacer esto, mira, subir, subir, y de ahí bajar, bajar. Joven, cuando has ido a tu terminal de bus, Yarbateros, y has abordado tu, tu bus favorito, que se llama, tu empresa de transporte favorita, Apocalipsis, y has cruzado el ticlio, joven, has visto que en ticlio, hay hielo, hay nieve, baja la temperatura, y hay mucho frío, ¿te has dado cuenta joven o no? En ticlio, ya, joven, hizo, ¿a qué se debe joven? Frío de fríos, ticlio de ticlios, así es, y es más, incluso, depende de la época del año que vayas, hace más frío o menos, un poquito más o un poquito menos, si vas en invierno, de repente vas a encontrar hasta nieve, si pasas en estos meses, vas a encontrar hielo en la pista, o granizo, si vas en invierno, vas a encontrar nieve en ticlio, joven, porque ticlio está a 4.800 metros sobre el nivel del mar, y eso joven, a esa altitud, ¿qué ocurre? A mayor altitud, joven, baja la temperatura, mira joven, ahí lo estoy sombreando, a mayor altitud, baja la temperatura, y eso tiene un nombre, eso se llama joven, ley de gradiente térmica vertical, por favor, recuérdalo, porque viene una pregunta de esto más adelante, la gradiente térmica vertical, joven, es este, a mayor altitud, baja la temperatura, es una correspondencia de que, subes, subes, subes en altitud, va bajando, va bajando la temperatura, ejemplo, mira, yo sé que el día sábado que ha sido feriado, estuviste atento a los canales de televisión, desde temprano, y yo vi en canal 2, en horas de la mañana, cuando estaban en Chota, en Cajamarca, había un reportero que fue a la plaza de Chota, a la plaza de armas de Chota, y estaba comprando su moliente, y le preguntó al molentero, así en vivo, uy señor molentero, acá a qué temperatura estamos, porque se siente mucho frío, y el molentero, con toda la tranquilidad del mundo, le dijo, ah, que acá estamos a 10 grados centígrados, a esta hora de la mañana, a esta hora tenemos 10 grados centígrados, y te voy a preparar un moliente con chicoria, con linaza, y todas las hierbas que le dijo, y le sirvió un vaso de colores así, fosforescentes, y el reportero de Canal 2 tomó, joven, ¿y por qué Chota a esa hora de la mañana, mira, Chota a esa hora de la mañana estaba a 10 grados centígrados, que es bastante frío, porque Chota tiene altitud, ¿cuánto está aproximadamente? 2.300, 2.400 metros sobre el nivel del mar, ¿ya joven? ¿Qué te parece joven? ¿Se entiende o no se entiende? Eso se llama gradiente térmica vertical, y si no me crees joven, tienes que ir un día a los Andes, tienes que cruzar Ticlio, tienes que cruzar Ticlio, o de repente con Ococha, o por Cuyas, si vas a Cajamarca, de repente vas de la costa, como dijo una de las candidatos, uno de los candidatos ese día, me han hecho venir hasta aquí, ya, igualito joven, a veces hay que viajar, hay que conocer, hay que pasar las alturas, las altitudes, subir, bajar, para experimentar lo que es nuestro país, y en este caso sería para conocer lo que es la gradiente térmica vertical, joven, ¿alguno les hace daño? Algunos les cae mal, algunos vomitan, les duele la cabeza, algunos sangran por la nariz incluso, y eso joven, es por la, porque a mayor altitud también disminuye el oxígeno, ¿ya? Claro David, a mayor altitud baja la temperatura, ¿a razón de cuánto? Mira, y hay una correspondencia, hay una ley que dice, mira, cada mil metros baja 6 grados la temperatura, esa es la razón, cada mil metros bajan 6 grados la temperatura, joven, ¿ya? Cada mil metros bajan 6 grados la temperatura, a mayor altitud baja 6 grados la temperatura, recuérdalo por favor que viene un ejercicio de esto más adelante, joven, ¿ya? Esto ocurre en la primera capa que se llama tropósfera, joven, ¿ya? Esto ocurre en la primera capa llamada tropósfera, ¿qué te parece joven? Y la tropósfera tiene una capa superior que se llama tropopausa, el límite superior se llama tropopausa, joven. Ajá, a San Cristóbal, San Cristóbal de Huamanga, ¿cuál San Cristóbal? San Cristóbal, ¿en qué parte señorita? Mireia Brigitte, San Cristóbal, ¿qué parte? ¿Dónde queda San Cristóbal? Tiene que ser alguna parte de los Andes, y si es San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho, o tal vez sea otro San Cristóbal, que me estoy equivocando, pero sí, nos puede decir, ¿qué parte San Cristóbal? No, no el Cerro San Cristóbal, ah, Yauli, Yauli, Yauli es la Sierra de Lima, Yauli es la Sierra de Lima, y si ven, hay partes de Lima que son sierra, que son Andes, muy altas, de gran altitud, donde sí, vas a encontrar nieve, hielo, granizo, normal joven, mira, sin ir tan lejos, canta es la Sierra de Lima, canta no tiene tanta altitud, pero si tú vas a canta joven, en invierno, te congelas, palabra, te congelas, yo te lo digo joven, por experiencia, porque cuando estábamos en la universidad, fuimos a canta dos veces, dos cursos distintos, en dos años distintos, nos llevaron a canta, dos profes distintos, y la primera, la segunda vez joven, nos hicimos los valientes, es un grupo de compañeros, nos hicimos los valientes, los buenos, así, los fightes, llevamos nuestra frazada, nuestra bolsa de dormir, y nos dijimos, vamos a acampar en la catarata, en Obrajillo, abajo, y en verdad joven, por más que hicimos un fuego bien alto, nos rodeamos alrededor, nos echamos así, alrededor de la fogata, dieron once de la noche, doce de la noche, una de la mañana, dos de la mañana joven, no podíamos dormir por el frío, ¿sabes qué hicimos? Nos pegamos así, uno al lado del otro, y dijimos, hay que cruzar los brazos, caballero, no nos podíamos abrazar tampoco, pero sí, nos cruzamos brazo por brazo, nos pegamos así, todos juntos, y aún así joven, el frío era muy intenso, te hablo de Obrajillo, la Sierra de Lima, ya joven, pero sí, como dice su compañera, Yauli, Yauli, si en la Sierra de Lima, es una zona de gran altitud, y ahí hay partes donde puede caer nieve, sin ir tan lejos joven, ¿tú has oído hablar de Marcahuasi? ¿Has escuchado hablar alguna vez de Marcahuasi joven? Marcahuasi, en la Sierra de Lima, está en la Sierra de Lima, y ahí joven, estamos un poquito más de 4.000 metros, sobre el nivel del mar, ¿ya? David Fernando, ¿y eso cómo se llama joven? Se repite, gradiente térmica vertical, ¿ya joven? Pregunta, Ajá, David pregunta, la ruta Marcahuasi, galleta con atún, no más hay que comer, hay que llevar galleta con atún, nunca he ido a Marcahuasi, yo he ido a otros lugares de los Andes, también de altitud, y sí joven, sí te puedo afirmar que esa ley se cumple, y que el Soroche no es un mito, no es un mito para nada joven, yo he viajado un montón de veces a los Andes, y en verdad joven, sí choca, sí golpea, sí daña la cabeza, en serio, una recomendación puede ser, un día antes, dos días antes, tres días antes que viajes, claro, si vas a gran altitud, si vas a zonas de 2.000, hasta 3.000 metros, no pasa nada, pero si vas a 3.500, 3.800, 4.000, y te quedas ahí un tiempo, días antes yo te recomiendo, toma bastante mate de coca, en serio, toma bastante mate de coca joven, ¿ya? Churín no tiene tanta altitud, Churín todavía es región yunga, Churín no tiene mucha altitud, Churín es muy bonito también, en la Sierra de Lima, ¿ya? Mate de coca joven, la idea es evitar el soroche, ¿ya joven? Ah, buena pregunta de su compañero, buena pregunta de su compañero, su compañero David, nos ha hecho una buena pregunta, dice, ¿por qué en algunas partes, ¿por qué en algunas partes, hace tanto frío, y en otras partes donde incluso cae nieve, hay nevadas, no hace tanto frío? Tiene, hay muchos factores para el clima de nuestro país, hay bastante joven, ¿ya? Hay muchos factores para el clima de nuestro país, dice, en ciertas partes hace bastante frío, y en algunas partes cercanas a ese lugar, donde cae nieve, incluso no hace tanto frío, ¿por qué? Ya, ya eso tiene que ver con factores del clima de nuestro país, pero por ejemplo, miren, claro, influye la cordillera, la altitud, pero, por ejemplo, miren, una cosa es frío, con humedad, y otra es frío, sin humedad, hay nomás, hay una gran diferencia, frío, con humedad, cae lluvia, granizo, nieve, y forma escarcha, mira, escúchalo, frío, con humedad, puede caer nieve, granizo, escarcha, se forma escarcha, y lluvia, la escarcha es hielo en la superficie de las cosas, y lluvia, ese frío con humedad, y ahí, mira, donde hay nieve, granizo, y todo eso, la temperatura es pasable, lo peor, ¿sabes qué cosa es? frío, sin humedad, o sea, el frío seco, porque el frío sin humedad, es una temperatura menos de cero, cerca cero, o menos de cero, y si no hay humedad, ¿sabes lo que hace el frío joven? el frío avanza, el frío pasa, el frío entra, por la ropa, por la piel, por los huesos, y a las plantas y a los animales, que están desprotegidos al intemperie, los mata, y eso, ¿sabes cómo se llama en zonas altoandinas? helada negra, y esa es la pregunta que creo que hace su compañero David Fernando, eso que tú te haces referencia, en que hay zonas donde llueve, cae nieve, hay granizada, hay nieve, la temperatura es pasable, pero hay otros lugares donde no cae ni nieve, ni lluvia, ni granizo, pero la temperatura es tan fría, que la piel se reseca, los pómulos, los labios, la frente, las manos se resecan, se cuartean, se ponen negras, ya, ese es el frío seco, eso se llama, en nuestro mundo andino, helada negra, y esa helada negra joven, es la más temida, por los agricultores, por los ganaderos, porque cuando viene esa helada negra joven, ya que los animales se mueren, las llamas, las alpacas, las vicuñas, los cultivos de papa, los cultivos de trigo, de maíz, todo joven, se pierde, es una pena, cuando hay heladas negras, pero así es nuestro país, así es el clima joven, y esa helada negra, por ejemplo, la encontramos sobre todo en los Andes Sur, la helada negra joven, viene en los inviernos, y es muy característica en los Andes Sur, en Puno, en Juliaca, en Carabaya, en zonas altas de Arequipa, en zonas altas de Cusco, en zonas altas de Ayacucho, el frío, en Apurímac, por ejemplo, en algunas partes de Apurímac, zonas muy altas de Apurímac, hay esas heladas negras joven, ¿ya? Bien joven, muy buenas las preguntas, gracias por sus intervenciones jóvenes, ahora sí continuamos, ¿ya? Pero sí, eso tiene que ver con un tema más adelante, y lo vamos a ver joven, se llama clima de nuestro país, ¿ya joven? Pero recuerda, todo eso que estamos hablando joven, se llama gradiente térmica vertical, a mayor altitud, baja la temperatura joven, ¿ya? ¿A cuánto? Cada mil metros que yo haciendo, baja 6 grados la temperatura joven. Segunda capa importante que tenemos, se llama la estratosfera. La estratosfera joven, ¿por qué es importante? Porque aquí en la estratosfera, ubicamos a la capa de ozono joven, ¿ya? En la estratosfera está la capa de ozono joven, ¿ya? ¿Y por qué es importante la capa de ozono? Porque filtra la radiación ultravioleta joven. A ver, la estratosfera, en la segunda capa, es conocida como capa de calmas, ¿ya? Concentra aproximadamente joven, 90% del ozono de nuestro planeta, y es una capa con potencial para el vuelo de los aviones, la estratosfera joven. Ahí tenemos la capa de ozono, ubicada entre los 25 y 35 kilómetros de altitud, ¿ya? Conocida como ozonósfera. Y miren joven, ¿por qué es importante? Porque esta capa joven, filtra los rayos ultravioletas, de entre el 97 y el 99% de la radiación ultravioleta joven. Y vuelve la pregunta, se repite la pregunta joven. Bueno, aquí está la respuesta. ¿Nosotros afectamos, dañamos, reducimos la capa de ozono, sí o no? ¿Qué dice joven? ¿Nosotros dañamos, afectamos, destruimos, disminuimos la capa de ozono joven? La respuesta es sí. Así como ella disminuyó tus sentimientos, así como ella estrujó tu corazón, así como ella te dejó joven, y te dejó un gran vacío en tu corazón, en tus sentimientos, igualito a los seres humanos joven, dañamos, destruimos, debilitamos la capa de ozono joven. Y ojo, así como nos dice Stacy, jóvenes, para todos, por favor, en el planeta hay dos graves problemas, que tienen que ver con la atmósfera. Lo voy a poner en el chat, por favor, quiero que lo leas, quiero que le pongas atención. en la atmósfera hay dos graves problemas. Hay dos graves problemas. ¿Cuáles son? En primer lugar, joven, el calentamiento global. El calentamiento global, joven. El calentamiento global, que ocurre, ¿en dónde? En la tropósfera, joven. Ocurre en la tropósfera, debido a los gases de efecto invernadero. ¿Ya? Y el otro grave problema, joven, ¿cuál es? El agujero, que ahorita lo vamos a ver, joven, en la capa de ozono. El agujero en la capa de ozono. ¿Ya? Y este, joven, ¿dónde ocurre? Este ocurre, joven, en la estratosfera. ¿Ya? Debido a los CFCs. ¿Ya, joven? A los CFCs. ¿Ya? Te lo voy a enviar por el chat, joven. ¿Ya? Hay dos graves problemas, y quiero que lo veas, por favor, en tu cuadro de chat. Y, por favor, ábrelo un poquito a lo ancho. Tu cuadro de chat, por favor, joven, estíralo un poquito así a lo ancho, para que lo diferencies. Hay dos graves problemas, hoy en día, en nuestro planeta, joven. Y el primero es más grave que el segundo, en verdad. El primero es mucho más grave, tiene mayor impacto y mayor incidencia en la vida de los seres humanos que el segundo. Porque el agujero en la capa de ozono, de repente, hasta nos podemos proteger con lentes ultravioletas, con ropa manga larga, aunque no es la idea, tampoco estar corriéndonos del sol, pero del calentamiento global, joven, no, porque ahí hay un cambio climático, ahí hay una afectación al clima, a los patrones normales del clima y de la atmósfera de nuestro planeta y que tiene una afectación en muchos ámbitos de la vida, joven. Pero, por favor, joven, diferencia esos dos graves problemas y ocurren, mira, ocurren en capas distintas. En la tropósfera, que hace un momento lo hemos visto, está el calentamiento global, ocurre, es un problema real y en esta capa que ahorita estamos viendo en la estratosfera ocurre el otro problema que se llama agujero, debilitamiento o reducción de la capa de ozono. Y mira, joven, el causante en cada caso es distinto. El calentamiento global es por los gases de efecto invernadero. En cambio, la destrucción del ozono es por los clorofluorocarbonos, los CFC, ¿ya, joven? CFC, joven. Bien, joven. Ahí lo tienes. Ahora, ¿cuál es la importancia de los CFCs? Ajá, Mirko David nos dice, profe, tengo entendido que el agujero en la capa de ozono es algo normal. Ya había sucedido mucho antes. ¿Lo leí en un artículo? Ya. Bueno, yo no lo he leído, pero lo que sí es cierto es que normal o no, el agujero en la capa de ozono tiene impactos en la vida de los seres vivos, tanto de plantas, animales y del ser humano. y en ese sentido sí tenemos que procurar que no exista, que no haya ese agujero, menos si nosotros somos los causantes de ese agujero, porque que puede existir por razones naturales, está bien, la naturaleza solita se regula, pero si nosotros artificialmente creamos sustancias que lo debilitan, lo destruyen, lo agujerean, eso ya es un problema humano, se llama antrópico, es un problema antrópico causado por el hombre y sí, nosotros lo causamos, nosotros lo hacemos, nosotros la humanidad, los seres humanos lo hacemos, joven, destruimos, dañamos, debilitamos la capa de ozono, así como ella destruyó tus sentimientos, así como ella liquidó tu corazón, igualito, joven, nosotros los seres humanos dañamos la capa de ozono, ¿ya? Y mira, joven, de los rayos ultravioletas tenemos los de tipo C, tipo B y tipo A, joven, y mira, todos los rayos ultravioletas, toda la radiación que viene del sol no pasa a la Tierra, mira, la que pasa normalmente es la de tipo A, V tipo A, vamos a verlo, joven, mira, la radiación que pasa en la Tierra, joven, es la de tipo A, mira, esta pasa, llega, pasa así, normal, la de tipo B es la que se filtra del 97 al 99% y la de tipo C, joven, no pasa, no entra, esta sería la totalmente dañina, joven, ¿ya? La de tipo A normal, la B pasa con las justas y la de tipo C, joven, la de tipo C es reflejada, es refractada, joven, ¿ya? Muy bien, Aldrin, muy bien, Juan Alexandro, hay que ser fuertes, hay que ser valientes, hay que aceptar la nueva realidad, la nueva normalidad, joven, ¿ya? Ahí está la capa de ozono, joven, el límite superior de la capa de ozono, ¿cómo se llama? Estratopausa, ¿ya? Ahora, aula 042, te pregunto, a ver, jóvenes del aula 042, ¿de cuál problema crees que vamos a hablar en esta ocasión? ¿Del calentamiento global o de la disminución de la capa de ozono? ¿De cuál crees que vamos a tratar en esta ocasión? Aunque creo que ya te dije al inicio, ¿no? De la destrucción de la capa de ozono, de la segunda, muy bien, Juan Alexandro, de la segunda, joven, ¿ya? Muy bien, Jimena, Pamela, de la segunda, ¿ya? Muy bien, Rosa Valeria, Mariluz, ¿ya? Vamos, joven. La destrucción de la capa de ozono, ¿a qué se debe, joven? Mira, mira la imagen que está en la parte superior derecha, las imágenes. Mira, joven. ¿Qué te parece, joven? Mira lo que pasa con el planeta Tierra. Y mira la mano derecha, mira el planeta Tierra. Mira primero la imagen de la mano derecha, joven. ¿Esta vista del planeta es del polo norte o del polo sur? ¿Lo ubica, joven? ¿Es polo norte o polo sur? Muy bien, Aldrin. Es del polo sur, por si acaso. Ahí está la Antártida. Claro, se ve que es polo sur porque más arribita se ve a Sudamérica, si no, no. Mira, joven, acá está Sudamérica. ¿Ya? Este es polo sur, entonces. Toda esta capa que es media azul oscura, media morada, joven, es la destrucción de la capa de ozono. Acá, joven, es donde se nota clarito, así con mayor nitidez, el impacto negativo del ser humano sobre la atmósfera, joven. Mira, joven, todo esto de acá es el gran agujero que se está haciendo en la capa de ozono. Es mucho más notoria en la Antártida. En la Antártida es mucho más notoria, joven. Otro, a la mano izquierda, mira, joven. A la mano izquierda ¿qué tenemos? Tenemos uno de los causas principales de este problema. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama ese objeto que está en la mano de la persona, joven? Eso es, joven, un spray, eso es un aerosol, ¿ya? Ahora, el aerosol, el spray no es el problema tampoco. No vayas a agarrar tu aerosol, tu desodorante, tu laca para el cabello y lo tires a la basura. No, joven. El aerosol en sí no es el problema. Hay una sustancia dentro del aerosol que es la que se tiene que eliminar. Hay una sustancia dentro del aerosol que es la que si está presente y se libera en la atmósfera daña la capa de ozono y eso se llama, joven, los CFCs. Mira, joven, en la parte inferior izquierda los CFCs. Mira, joven, el uso de los CFCs, ¿ya? El uso de los CFCs. Los CFCs, joven, ahí está su forma química, es un carbono con dos flúor y dos cloros, ¿ya? ¿Dónde están presentes los CFCs? Mira, joven, los CFCs los encontramos, por ejemplo, mira, en refrigeradoras, sprays, hay extinguidores, aires acondicionados y en algunas espumas sintéticas. Ahí están los CFCs, joven, ¿ya? Y de estos productos cuando se utilizan se liberan, estos CFCs ascienden, 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 llegan hasta la capa de ozono y disocian del ozono, lo rompen, lo fracturan del ozono y forman otros compuestos químicos, joven. ¿Ya? Muy bien, joven. Entonces, ¿nos vamos a ver con mamá coco? No, joven, tampoco, joven. Consecuencias. Consecuencias de la destrucción de la capa de ozono, joven. Miren, joven, cáncer a la piel, cataratas, daños a la vista. Mira las consecuencias, joven. Parece algo sencillo, parece algo pequeño, joven, pero a veces en los lunares que se crecen, que se engrosan, los lunares que cambian de forma, sí hay que chequearse, sí hay que hacerse ver, joven. En serio, porque puede ser un daño permanente a la piel como cáncer. Otro joven, daños a los ecosistemas acuáticos. Hablamos en este caso de planton y fitoplancton y tenemos también, joven, alteración de la fotosíntesis, del ciclo reproductivo de las plantas. ¿Ja, joven? Ahí tenemos, joven, los daños, las consecuencias. Y estas consecuencias, joven, es por los CFCs. ¿Ya? El agujero lo vamos a ver nuevamente, joven, lo vamos a marcar nuevamente. Miren, joven, el daño en la capa de ozono es por esto, mira, por los CFCs. ¿Y los CFCs dónde están presentes? Aires acondicionados, espumas sintéticas, sprays, refrigeradoras y extinguidores. Ahí están, joven. Sus consecuencias, ahí las tenemos, mira, consecuencias de este agujero, joven, daños a la piel, daños a ecosistemas acuáticos y daños a ecosistemas de plantas y ciclo reproductivo de las plantas, joven. ¿Qué te parece, joven? ¿La sabías o no la sabías? ¿La conocías o no la conocías, joven? Dime la verdad, ¿escuchaste alguna vez de esto, joven, o no? Nada, ¿nunca? ¿Nada? ¿En serio? Pero es importante saberlo, joven. Mira, estos últimos veranos, el 2020 un poquito, bueno, y el 2021 totalmente, joven, hemos estado en cuarentena, no hemos ido a la playa, difícil, no hemos ido ni a la playa ni a la piscina, no hemos jugado carnavales, pero, ¿tú recuerdas en los veranos anteriores, años atrás, cuando llegaba el verano, había una recomendación, una propaganda, del Ministerio de Salud, de Salud también, que decía que, en los veranos, hay que usar bloqueador, de ser posible, ropas claras, y de ser posible también, lentes con protección ultravioleta, y gorros, o sombreros, y sombrillas, ¿escuchaste esa recomendación alguna vez, joven, o no? ¿Sí o no? Ya. ¿Por qué crees que cada año, esa propaganda es mayor? ¿Por qué crees? ¿Es porque a la gente le gusta alarmar, le gusta recomendar, le gusta repetir las cosas, o porque de verdad hay un problema en la capa de ozono? ¿Por qué crees que cada año se repite, y se repite, y se repite, y se repite? ¿Por qué crees, joven? Porque cada año, este problema es real. Y joven, otro tema, cada verano, yo recuerdo, todo el mes de febrero, joven, salía el camioncito de la liga peruana contra el cáncer, para hacer, en las playas, charlas, sensibilización, campañas, para despistar el cáncer de piel. Eso, joven, era algo real, era algo verídico, y, es por justamente el problema en la capa de ozono. ¿La joven? Ahora, continuamos. Ante ello, joven, ¿qué medidas se han adoptado? ¿Qué hemos hecho como seres humanos, como humanidad? Mira, joven, en el año 87 se firmó un acuerdo para afrontar este problema. ¿Cómo se llamó, joven? El protocolo de Montreal, 1987, joven. Estamos hablando de hace 33 años atrás, joven. Hace 33 años se firma el protocolo de Montreal, ¿y qué propone? Propone la disminución de la producción de CFC, productos clorados, y se agrega posteriormente, joven, los compuestos en base a bromo, bromuro de metilo. Esas van a ser las sustancias mayores, principales, que destruyen la capa de ozono. Y a partir de Montreal, 1987, joven, se firma el protocolo para reducir hasta eliminar esas sustancias de los sprays, aerosoles, distinguidores de áreas acondicionadas. Y yo te pregunto, joven, estudiante, aula 042, han pasado 33 años, 30 años después, a ver, ¿qué dices? ¿lo habremos logrado sí o no? ¿Qué dice, joven? ¿Lo estamos logrando o no lo estamos logrando? Aunque usted no lo crea, joven, algo se está haciendo. Algo se está haciendo, joven, mira. Quiero que veas esta imagen, por favor. Hay que tener también optimismo. Mira, la capa de ozono en el año 2010 y 7 años después. Claro, alguien dirá, profe, ¿qué tal recuperación maratónica? Sí, pero mucha de esta recuperación también es natural. La capa de ozono se regenera sola también. La capa de ozono se regenera a sí misma sola, joven. ¿Ya? Ahí lo tiene, joven, 2010 y 2017, joven. ¿Qué te parece, joven? La recuperación de la capa de ozono. ¿Ya? Ajá. Claro, hay otros factores, pero los más importantes en este caso, joven, básicamente es por acción del hombre. Claro, y la acción del hombre implica muchos impactos negativos para el medio ambiente como está la deforestación, los incendios, incendios forestales, pero en este caso, joven, básicamente es por sustancias químicas, o sea, la capa de ozono se destruye por sustancias químicas. ¿Cómo se regenera la capa de ozono? Pregunta su compañero Sergio. ¿La capa de ozono se regenera solita? Toma tiempo, demora, es un proceso químico que yo no lo conozco al detalle, pero lo que sí sé, joven, es que la capa de ozono solita se regenera también. Así como se destruye, pero o sea, si tú la destruyes más rápido de lo que se regenera, obviamente estás impactando negativamente. Pero en este caso, la idea, joven, es que se recuperen y mira, joven, hay una meta. La meta es que de acá a unos 30 años más, casi el año 2050, joven, se regenere, se recupera la capa de ozono. Ajá, como dice su compañero David, es como cel de Dragon Ball, se regenera a sí mismo. Ajá, Mariluz Pacheco también nos hace una pregunta, nos dice, profe, ¿usted cree que en este tiempo de pandemia la capa de ozono se ha recuperado un poquito más? Yo creo que sí, más allá de la pandemia, yo también sé y confío y lo vamos a compartir, joven, que en este caso, claro, si bien es cierto, no escapamos a lo que dijo un compañero hace rato de que las grandes industrias, las transnacionales tienen un rol, pero nosotros también como uno a uno podemos contribuir con la capa de ozono, joven. A ver, te hago la pregunta, joven, ¿cómo nosotros podemos contribuir con la capa de ozono? ¿Sabes cómo? imagínate que tú tienes que ir a hacer compras al supermercado, a TOTUS, a Metro, a cualquier plaza B, o a la tienda del barrio, al mercado del barrio, al casero del vecino, y vas a la bodega, a la tienda, al supermercado, joven, y tienes que comprar desodorante, tienes que comprar aromatizador, tienes que comprar un spray porque tienes muchas cucarachas en la cocina y tienes que matar a las cucarachas porque son una plaga. Ya. ¿Cómo haces? ¿Qué haces? Lógico, como dice Mireia Díaz, hoyos, evitando comprar productos que hacen daño a la capa de ozono. Tú vas al mostrador, coge la lata, el spray, y mira la parte de atrás, y en la parte de atrás debe decir producto libre de CFC, o debe decir también producto que no daña la capa de ozono. Si dice eso, cómpralo con toda confianza, joven. Cómpralo, consúmelo, y es más, promocionalo, porque esos son los que ya han entrado al protocolo de Montreal y están libres de CFC y compuestos en base a bromuro de metilo. En serio, joven, nosotros con nuestros hábitos de consumo también podemos sumar a recuperar la capa de ozono, joven. Y mientras más hablemos de esto, compartamos esto y lo pongamos en acción, más vamos a ir recuperando la capa de ozono, joven, en el planeta. ¿Qué te parece, joven? Ahí está la comparación de los agujeros en la capa de ozono. ¿Qué te parece, joven? Continuamos, seguimos. ¿Qué dice, joven? ¿Se capta la idea? En esta ocasión, en esta clase, joven, básicamente estamos hablando del problema del agujero de la capa de ozono. Continuamos entonces, joven. Seguimos. Una capa más. Antes de seguir con esta capa, joven, me voy a poner mi chompa. Dame un segundito nada más que acá la tengo al costado. No te vayas. Ya, joven. Ya me dio frío. Ajá, David Fernando nos hace una pregunta también, nos dice, profe, ¿usted cree que nosotros los seres humanos nos podemos extinguir? No lo creo. Somos una especie que hemos evolucionado para quedarnos. Ajá, su chompa. ¿Se parece a su chompa también igualita? Hace frío, se siente un poquito de frío. Su compañero nos pregunta, profe, ¿usted cree que nos podemos extinguir los seres humanos? Yo creo que aunque merecemos la extinción, como dice el meme, merecemos el meteorito, merecemos el mega tsunami, merecemos el apocalipsis, como dice el meme, joven, yo creo que los seres humanos hemos llegado para quedarnos. Y ante esa posibilidad de extinción, vamos a hacer todo lo posible, vamos a luchar hasta lo último para evitarlo. Porque el ser humano tiene un instinto que se llama de la supervivencia y que se puede hacer una racionalidad de ello. Y si tenemos que, por ejemplo, mira, ahorita la pandemia es una forma no de extinción, pero sí de disminución. La pandemia nos está disminuyendo bastante. pero nuestro instinto de supervivencia que dice tenemos que trabajar, tenemos que salir a la calle, tenemos que encontrarnos con otras personas, pero nuestro instinto que dice lo hacemos con mascarilla, ya no nos damos la mano, no nos damos un abrazo, nos ponemos, nos dicen doble mascarilla, doble mascarilla, nos dicen doble mascarilla y careta o el transparente, no lo ponemos y encima de eso hay que lavarnos las manos, lo hacemos. Con eso evitamos la disminución. Si el ser humano fuera un irracional, bueno, como a veces nos comportamos de forma irracional lamentablemente, ante la pandemia simplemente no le haríamos caso, nos reuniríamos, conversaríamos, nos abrazaríamos, nos besaríamos, nos tomarías de la mano y como no seríamos si no fuéramos conscientes simplemente se expande, se expande, se expande y no sabemos cuánto alcance podría más tener esta pandemia. La joven, pero como dice David, profe, pero si seguimos destruyendo nuestro planeta hay altas probabilidades que eso suceda. Es cierto, pero así como hay destrucción hay construcción, así como se destruye un suelo, así como se empobrezan los suelos, también podemos recuperarlos en el tiempo, joven. Así como destruimos la capa de ozono, también podemos hacer medidas importantes para que se regenere. Y el problema del calentamiento global, joven, es un problema netamente capitalista. De verdad, y también ya, si queremos hablar las cosas con su nombre, lo vamos a decir, joven. El problema del calentamiento global, que lo vamos a ver la próxima semana, y del agujero en la capa de ozono es un problema netamente capitalista. Ni en el esclavismo, ni en el feudalismo, ni en la comunidad primitiva han habido esos problemas. Todo eso tiene que ver con el desarrollo industrial que sigue, que avanza, pero, joven, eso también tiene que parar, eso tiene que detenerse, joven. Bien, jóvenes. Y si el capitalismo es el problema que nos envenena los suelos, nos envenena los mares, nos envenena la atmósfera, nos está matando a nosotros lentamente con el cambio climático, lo que tenemos que hacer también, joven, es ir pensando en cómo superar este sistema. Ya no es un problema tanto de que reformita, de que maquillaje, hay que pensar en estructura también. O sea, lo que nos lleva a este grave problema hoy en día del planeta Tierra es el capitalismo. Y el capitalismo tiene una lógica, el consumo, la explotación, la sobreexplotación, la degradación, la depredación, y eso no va a cambiar del capitalismo. Por más que venga un presidente como Donald Trump, recontra, retrógrado, o venga un presidente más lógico, más racional, como Joe Biden, en Estados Unidos me refiero, el capitalismo va a seguir siendo el mismo, joven. No se trata un tema de personas sino de lógica y funcionamiento del mismo sistema. Y eso tenemos que repensarlo más allá de las caras de las personas hacia adelante, joven. Y en ese sentido, sí te invito a que te prepares bien, a que estudies más, a que leas más, porque de esa manera vamos a analizar la realidad con otros ojos y con su nombre propio. ¿Ya? Y joven, y por ahí me pregunta, profe, ¿cuándo cree que volvamos a la normalidad? No lo sé, ¿verdad? Yo espero que el 2022 poco a poco retornemos a una casi normalidad y el 2023 a una normalidad. Yo espero. Pero para llegar a eso tiene que haber un paso importante también, trascendente. Yo creo que las grandes transnacionales de laboratorios, farmacéuticas, tienen que de una vez soltar la patente de las vacunas. Porque no es posible que el mundo se siga muriendo y las transnacionales que hacen vacunas se sigan enriqueciendo a costa de la muerte de los seres humanos. Ya no es posible. O sea, ya lograron vacunas, ya venden millones y millones y millones. Lo que tiene que hacer es, como dice la OMS, la patente se tiene que abrir. La fórmula de cómo lograr la vacuna se tiene que abrir para todo el mundo. Por un lado y por otro lado, las potencias tienen que llevar tecnologías de sus laboratorios para que, así como pasa ahorita en Argentina, en Perú, en Colombia, en Haití, en Guatemala, en países de África, también hayan grandes laboratorios con grandes industrias que fabriquen millones y millones de dosis en simultáneo porque este problema del coronavirus, como ya lo están analizando los expertos, parece que en el tiempo va a tener que ser recurrente, recurrente, cada año vamos a tener que vacunarnos para tener un anticuerpo, para, porque el anticuerpo después de unos meses de vacunado desaparece también. y en ese sentido, joven, hay una lógica del sistema que tiene que cambiar. ¿Ya? Ya, joven, continuamos. La termósfera, la termósfera, joven, vamos a avanzar, joven, es la capa de mayores temperaturas, es la capa más caliente de todas, joven. Miren, la temperatura llega hasta los 1500 grados centígrados, es la capa de mayores temperaturas, pero la termósfera es una de mis capas favoritas. ¿Sabes por qué, joven? Porque gracias a la termósfera, donde están los iones, es una capa electrificada, joven, es que podemos, por ejemplo, ahorita, en este momento, vernos, escucharnos, saludarnos, gracias a la termósfera, por ejemplo, joven, ahorita, mira, en estos momentos, tú puedes sacar tu celular, grabar un audio, escribir un texto, tomarte un selfie, grabarte un pequeño video y con un corazoncito, con una carita feliz, con una rosita, mandárselo a ella, por el WhatsApp, por el Facebook, por el Instagram, por el Messenger, claro, tú estás bloqueado por ella, pero igual se lo manda, ¿sí o no? Igual le va a llegar, no lo va a leer porque estás bloqueado, pero esa comunicación en vivo, en directo, simultánea, es gracias a esta capa que es la termósfera, joven. La termósfera, por lo tanto, por ser una capa con iones, es una capa electrificada, permite las telecomunicaciones en nuestro planeta, ¿qué te parece, joven? Por ejemplo, en el 2018, cuando vimos acá en horas de la mañana, un partido de Perú contra Dinamarca, allá en Rusia, allá en Rusia eran las 5 o 6 de la tarde, pero acá lo vimos a las 11 de la mañana, lo vimos en vivo, gracias a la termósfera, joven. Eso, en vivo, en vivo y en directo, la microondas, las llamadas telefónicas, el WhatsApp, la videollamada, la teleconferencia, lo que estamos haciendo ahorita es gracias a la termósfera, joven. ¿Qué te parece, joven? Y el que ella te bloquee y te mantenga bloqueado desde hace años es gracias a la termósfera también, joven. ¿Ya? Bien, joven, logógico. Bien, joven, la termósfera es conocida también entonces como ionósfera. A la termósfera también le conocemos como ionósfera, joven. ¿Ya? Es una capa electrificada con partículas y permite la transmisión de las ondas de radio y televisión. ¿Qué te parece, joven? Y por esa electrificación que tiene la termósfera, joven, tenemos este fenómeno muy bonito, mira. Muy espectacular, muy bonito, joven, pero solamente ocurre en altas latitudes. Un agradecimiento acá a la cabina de transmisión que nos ha acercado nuestro tazón de avena con maca, joven. ¿Qué te parece? Un agradecimiento a todo el equipo de Televisión Nacional de Perú acá en la cabina de transmisión. Gracias, en verdad. Ahí tenemos, joven, las auroras polares. Las auroras polares, joven, solamente las podemos ver en altas latitudes. Es muy bonito. Es muy bonito. Y si te preguntan algún día, joven, la aurora polar, ¿qué tipo de fenómeno es? La aurora polar, joven, es un fenómeno eléctrico. La aurora polar es un fenómeno eléctrico, joven. ¿Ya? De apariencia luminosa, pero en su origen es eléctrico. Lo podemos ver en Alaska, en Groenlandia, en Finlandia, en Noruega, en Siberia. Ahí podemos ver las auroras polares, joven. ¿Ya? ¿Qué te parece, joven? Y verdad, en esta capa que es la termósfera están los nanosatélites. Nanosatélites. ¿Qué es un nanosatélite? Es un satélite chiquitito, nada más, pequeñito. Y joven, te hago una pregunta. ¿Tú crees que Perú tiene satélite? Sí o no. Nosotros tendremos nanosatélite, sí o no, joven, ¿qué dices? Excelente. Sí, saben algunos, sí tenemos. Perú tiene un nanosatélite propio. Lo tenemos desde el año aproximadamente 2014, aunque usted no lo crea. Adivina qué gobierno lo hizo. 2014. ¿Quién gobernaba en Perú en el año 2014, joven? ¿Sabes quién fue? Lógico, muy bien, David, muy bien, Juan Alexandro. Fue un Ollantumala. Ha sido el gobierno Ollantumala, joven. Miren, aunque usted no lo crea, el gobierno Ollantumala, joven, ese era su chapo Luis Armando, pero el gobierno Ollantumala, joven, hizo algunas cosas que han quedado. Por ejemplo, hizo el, bueno, se pudo tener en el satélite, Pensión 65, Cunamás, Caliguarma, Beca 18, eso es por el gobierno Ollantumala, hizo un montón de programas sociales que son buenos, son necesarios, son útiles a la población, a los sectores más vulnerables. Y también ese gobierno nos dejó, ¿qué más nos dejó ese gobierno? Algo más bueno nos dejó, que ahorita no me acuerdo, joven. Aumentó un ministerio, nos dicen por eso y no me acordaba, pero claro, una cosa buena no borra una mala tampoco, no borra una negativa que uno también puede haber incurrido. ¿Ya? Muy bien, joven, continuamos entonces la termósfera. ¿Ya? Ahora, joven, funciones que cumple la atmósfera. ¿Qué funciones cumple la atmósfera? Ya lo hemos visto, joven, lo vamos a repetir, la atmósfera, joven, es necesaria para el desarrollo de la vida, fenómenos meteorológicos, eso ocurre en la tropósfera pero sobre todo permite el vuelo de aves y aviones por la resistencia del viento, permite difundir la luz y el sonido. Otro joven, regula la temperatura de nuestro planeta. Mira, joven, ¿qué ocurre con la atmósfera? La atmósfera es una capa protectora y mira, joven, lo que ocurre es que del sol llega la radiación, mira, mira, ahí está llegando la radiación solar, la luz del sol llega a la tierra, llega a la superficie y una parte de esta radiación, joven, escapa de la tierra, mira, sale, se va, ahí se está yendo, joven. Pero hay otra parte que rebota nuevamente a la tierra y esa energía que rebota nuevamente a la tierra, joven, queda atrapada. Eso joven, disculpa, eso joven, ¿a qué se debe? Se debe a los gases de efecto invernadero, joven, ¿no? Mira, ahí lo dice, la mayor parte del calor es absorbido por el gas de efecto invernadero y reflejado en todas las direcciones calentando la tierra, joven. Ahí está, calentándose, calentándose y eso joven es la función reguladora, joven, la función reguladora que tiene la atmósfera. Y finalmente, joven, la atmósfera nos protege de la radiación ultravioleta, la atmósfera, joven, nos protege también de los meteoritos y nos protege del viento solar, ¿ya joven? Nos protege del viento solar, joven. ¿Qué te parece, joven? La atmósfera nos protege del viento solar, joven. ¿Ya? Ahí tenemos la función protectora de la atmósfera, joven. ¿Ya? Bien, joven, vamos a ver las preguntas de tu práctica. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece?